Ya se alejan en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria. El nombre que desde hoy presida estas salas será pues congruente con el espíritu que las habita. Su rol encabezando la Comisión Nacional que investigó las atrocidades de genocidas que lisa y llanamente vulneraron la condición humana, podríamos decir que fue fundante de una corriente que sigue hoy luchando contra la impunidad y que tiene a otras desabanderadas, a nuestra querida abuela Estela Carlotto. Tenerlo en mi ciudad, en la ciudad de La Plata y en esta biblioteca queridísima es para todos los platenses un orgullo. Bueno, siento que de esta manera estamos poniendo en valor en el sentido más profundo, como decía nuestro genio de la literatura, a ustedes chicos especialmente, que decía leer, les agrandará el horizonte de la vida. Por eso, gracias a la familia por haber, bueno, aceptado este humilde, sincero, profundo homenaje y un hecho de justicia, estoy seguro que tiene el consenso de toda nuestra provincia para que a partir de hoy esta biblioteca con mucho honor lleve el nombre del querido almenso de Sábado. Gracias.